Hello, hi guys, welcome back to another English lesson, my name is Kike Rodríguez, en el video de hoy les voy a mostrar más pronunciation, pronunciación y vamos a ver la diferencia en pronunciación de esta i con esta otra i, bueno en realidad son, es una vocal, es la vocal i pero tiene dos sonidos en el inglés, esta se pronuncia e, e, mientras que esta se pronuncia i. Cuando pronuncias esta, el sonido se produce aquí, muy en la parte posterior de la boca, muy como pegado a los dientes, más o menos así, es i, i, y esta también se produce aquí el sonido, i, i, pero tienes que rasgar un poquito tu boca, tienes que recorrerla así, i, i, como sonriendo un poco. Aparte que tienes que hacer más fuerza, esta es más relajada, e, e, y esta es i, i, ahí está. Para pronunciar estas, vamos a tomar en referencia lo que es nuestra e, esta letra, la e, nosotros decimos a, e, i, o, u, cuando pronunciamos la a, nuestra boca es muy abierta, a, a, la e, más o menos cerrada, es a la mitad, e. E, i, i, el sonido de la a se produce acá, a, a, acá muy profundo de la boca, en cuanto a la e, se pronuncia e, e, como a media boca. Y el sonido de la i, ya más en la parte frontal de la boca, más acá, más por fuera, más por acá, i, i, nuestra i latina se encuentra aquí, i, nuestra i latina. Y después la i gringa, con la que se pronuncian estas palabras, se encuentra acá, es todavía más fruncida, nuestra boca, fíjate bien. A, abierta. E, a medio cerrar. Esta i del inglés, e, un poquito más cerrada, e, e. Nuestra i, i, más cerrada, i, la i del inglés, i, i. Esto, espero que te haya quedado claro con esto, estoy seguro que sí. Bueno, vamos a borrar esto, y me van a decir ustedes, oye, Kike, ¿por qué me enseñas todos estos garabatos que parecen unas e al revés, y no sé qué tantas cosas? Unas s que parecen integrales, símbolo de la integral. Bueno, pues esto es fonética, ya les había dicho que el inglés no es un idioma fonético, por lo tanto, los hablantes nativos, ellos se transmiten la pronunciación, las palabras, cómo se pronuncian, de generación en generación, de los abuelos a los padres, luego a los hijos, y así sucesivamente. Pero, nosotros, como somos foráneos al inglés, como somos ajenos a esto, tenemos que estudiarlo. Cuando tú tengas duda en cómo se pronuncia una palabra, recurres al diccionario y recurres a la transcripción fonética, y ya aprendiendo estos pequeños tips que te estoy dando, ya sabrás cómo se pronuncian. Por eso es muy importante esto, esto se tiene que estudiar. Nosotros en nuestro español no lo estudiamos, ellos en su idioma inglés tampoco lo estudian, pero nosotros somos foráneos. Entonces, aparte que el idioma inglés no es fonético, pero nuestro español sí. Yo pienso que ellos no tienen tanto problema con la pronunciación de acá. Bueno, eso pienso yo. Más forzada, así. Vamos a ver algunas cositas que tenemos aquí, algunos puntos específicos. Tenemos esta N, que es como con una patita que le cuelga. Ahora, este sonido es como entre N y ñ, recuerda nuestra ñ. Este sonido es más o menos así, es como si dijeses N, N. No dices N, N. Fíjate bien, la N, N. Y la ñ, N. Bueno, la ñ no se puede pronunciar, pero es como tirándole a ñ, así. N, N. Entonces, INC. INC. Ay, se me encerró la garganta, sorry. Ay, Dios mío. INC. INC. Aquí tenemos una schwa. Les había dicho que la schwa, sonido débil, y la otra sílaba, el sonido es donde está el acento. Sister. Sister. No digas sister. No pronuncies aquí una E. Es sister. Porque la schwa es E. E. Por eso los británicos dicen sister. Sister. My sister. E. Sister. Pero en inglés americano es sister. Ter. Ter. O sea, suena la T y suena la R. Sister. E. Sister. También sucede lo mismo aquí. No es eagle. No es eagle. Eagle. No. Es eagle. Gl. Gl. Como si sonara simplemente la G y la L. Gl. Gl. Pero ahí va la schwa. Por eso la schwa puede adoptar cualquier vocal. Aquí tenemos schwa. Eagle. También aquí. Evil. Y ya. Son todos los schwa. Tenemos aquí otro detalle. Esta S. Larguita. Esta S que parece símbolo de la integral. Este símbolo fonético no significa S. Significa sch. Aquí también lo tenemos. Y aquí también lo tenemos. Por ejemplo. Este representa el sonido sch. Es así como cuando dices silencio. Sch. Así. Por eso aquí es ship. Shit. 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 Y ya. Ahora vamos a ver este símbolo fonético. Este. Que parece lo que es teta. Significa el sonido TH. No vas a escuchar mucho. Es como un ligero soplido. Por eso aquí decimos THRUY. THRUY. ¿Qué más tenemos? Tenemos otros detalles por aquí. Tenemos. Aquí hay un diptongo. HOY. HOY. Esta palabra es EM. Y también tenemos el acento. Y también tenemos el acento. Recuérdalo. El apóstrofo representa el acento en la próxima sílaba. La sílaba que se acentúa es PLOI. Y luego al final tenemos otra I. I. Tenemos esta I. Y también tenemos esta otra I. Entonces esta se pronuncia. EM. Vamos a pronunciar rapidito. A ver qué tal. Ahora un poquito más lento. Para que me vaya siguiendo. EN. ET. SISTER. ET. SHIP. EL. BET. SHIT. BEGIN. Aquí hay un acento. Es B y luego GEN. BEGIN. Casi nos suena esta y esta sí. BEGIN. Ahora acá. EAGLE. EAT. FEED. EVIL. SHEEP. TREE. THREE. SHEET. EMPLOYEE. Amigos. Esto ha sido todo por ahora. No me resta más que decirles que se suscriban a este canal. Porque seguiré subiendo más material como este. Ya activaste la campanita de las notificaciones donde dice inglés Kike Rodríguez suscribirse aparece una campanita más o menos así. Bueno soy re malo para dibujar. Pero esta campanita si tú la activas le van a aparecer como dos. Esto representa el sonido de vibración. Significa que están activadas las notificaciones. Esto quiere decir que cuando yo suba un video nuevo te va a llegar una notificación para que seas el primero en comentar mis videos. Bueno amigos hasta la próxima. Adiós.